ok chicos miren tengo por aquí este dispositivo que viene a ser algo similar a lo que es un playstation portátil pero es una consola totalmente retro de estas consolas que ya hemos visto bastantes vídeos en el canal y que bueno los perros ladran y que vamos a analizar ahora mismo vamos a abrirla por acá vamos a ir sacando esto por acá para que ustedes vean el contenido que vamos a encontrar en ella como podemos darnos cuenta vamos a encontrar lo que viene a ser un manual de usuario vamos a encontrar esto que viene a ser el cargador todo esto chicos decirle que los materiales de construcción no son los más premium del mercado pero es lo que vamos a encontrar también esta consola tiene un costo muy muy económico no como para exigirle de pronto materiales de otro tipo de construcción vamos a encontrar acá los audífonos vamos a encontrar por acá también chicos lo que viene a ser estos cables miren cables para conectarlos al televisor y vamos a encontrar también obviamente como no puede faltar la consola una consola que mirenla aquí a simple vista está bien está correcta es parecida similar igual por decirlo de alguna manera a un playstation portátil con su botonera también en la parte de arriba por acá se enciende chicos por acá la vamos a poder encender a ver está un poquito duro ahí está ahí vamos y ahí enciende la consola miren esto totalmente retro ya vamos a meternos un poquito en el gameplay así que estos chicos en cuanto al apartado estético por acá tiene su tarjeta micro sd para agregarla no viene incluida en el paquete pero si la vas a poder de pronto comprar no para que lo tengas presente también y lo analices miren aquí en la interfaz tenemos un poquito de sonido tenemos los juegos tenemos por acá juegos de pronto aquí ya predeterminados y todo esto pero acá en game nos metemos nos seleccionamos con la tecla de a y vamos a encontrar aquí en local las consolas clásicas que jugábamos cuando éramos niños por ejemplo en mi caso la de gba que es gameboy gameboy advance acá vamos a encontrar gameboy color vamos a encontrar esta clásica que me imagino que es la de NES y vamos a poder jugar todo este tipo de juegos bueno chicos y en cuanto a lo que vienen a ser los juegos vamos a poder entrar en alguno en este caso yo voy a entrar en bueno creo que voy a entrar en otra consola voy a entrar mejor en la de getboy advance porque acá creo yo que hay títulos más interesantes si bien por ejemplo está bomberman a mí me gustaba mucho este juego clásico también y bueno tenerlo aquí en esta consola me parece me parece muy interesante no muy interesante vas a poder jugar en tu cama vas a poder estar de pronto si tienes el whatsapp por ahí en otro teléfono bueno eso no tiene whatsapp básicamente pero si tienes el whatsapp en el teléfono y tal vas a poder contestar miren eso miren eso vas a poder contestar sin ningún problema mientras estamos jugando nos vamos a jugar aquí esto lo clásico bien claro que sí chicos miren podemos ala sí señor claro que sí esto esto es mi infancia chicos la verdad esto es mi infancia y miren eso miren eso la verdad es que es muy parecido esto yo recuerdo que siempre era muy parecido a lo que viene a ser el pokemon porque bueno la verdad es que pokemon también traía este tipo de cosas de cuestiones así miren que aquí yo puedo mover el análogo de en este caso lo deslizo para la izquierda y vamos a encontrar este panel pero miren eso para salirnos simplemente es cuestión de presionar por acá creo le damos acá en exit y listo ya salimos del juego vamos a probar ahora otro juego vamos a buscar para ver si sale el pokemon estos chicos claramente lo podemos los podemos descargar los juegos y meterlos sin ningún problema mediante una tarjeta micro sd para que lo tengan presente vamos kirby vamos a jugar kirby es un juegazo para los que no sean de la época o los que sean de la época déjenme que bajo los comentarios cuántas veces jugaban kirby al día yo jugaba kirby la verdad muchísimas veces miren esto es como pasando mundos y miren eso podemos podemos quitarle los poderes y transformarnos esto claramente yo esto ya lo tengo mecido chicos porque les vuelvo y les digo o sea este es mi infancia me mata este es mi infancia básicamente o sea yo esto lo jugaba y para quitarnos el poder uy para quitarnos el poder toca que no nos recuerdo muy bien exactamente pero había alguna manera de quitarnos el poder lo que pasa que en esta consola no sé porque en aquella sólo eran dos botones pero te puedes quitar el poder y escoger otro en este caso yo me lo dejé quitar acá no lo quiero volver a coger para que ustedes vean otro poder de pronto por ejemplo este de fuego no me acuerdo aquí y ahí está ahí estamos miren eso y bueno ya tengo el poder de fuego bien aquí lo tiro estoy intentando encontrar el botón no sé si es con select no recuerdo para para deshacerme del poder realmente no recuerdo muy bien pero vamos de nuevo vamos jugando para que ustedes tengan una idea de cómo es todo esto no miren eso y vamos tirando llamas vamos lanzando llamas por eso es el poder aquí me quité y me quité otro y vamos a buscar otro me están quitando las vidas más bien y me pegó me pegó me pegó chicos me pegó chicos me ha pegado chicos me ha picado me ha picado hay bueno hipote uno el de electricidad básicamente pero bueno eso lo que vamos a encontrar en cuanto a esta consola familia una consola que es muy buena a mí me gusta a mí me gusta mucho todo lo que tiene que hacer consolas lo que tiene que ver con consolas a mí me gusta así que nada chicos espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido de pronto para que algunas dudas que tuvieran sobre este aparatico que la verdad se comporta muy pero muy bien yo soy jan el familia y nos vemos en unos días con un vídeo nuevo chao chao